Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de la Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el departamento y hoy es el turno que estaremos hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en educación físico de un tema muy interesante, lo van a saber en unos minutos nada más, porque antes tengo que presentar a todo el equipo de integrados que domingo a domingo y año tras año prepara los temas, está detrás de las invitaciones, confirmando a cada uno y obviamente después haciéndote participar y haciéndote parte a vos que estás del otro lado y sos nuestro oyente fiel. Así que saludos a todos ellos, a Dayana García, Angélica Álvarez, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoni en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos en esta temporada número 11. Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrados RU. En nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas, un LAN. Ahí como a mí me gusta decirnos, consumís on demand toda la temporada, 2022 y también la 2021 y la 2020 está disponible. Y si no, en cualquier parte del mundo en la que te encuentres, como siempre, www.fm891.com.ar. En vivo escuchás la radio de la Universidad. Hasta las 10 de la mañana te vamos a estar acompañando en este domingo. Y dicho todo esto y presentado al equipo, voy ya, sin más, a presentar a nuestros invitados. Cada vez que hablamos de la licenciatura y profesorado en Educación Física, estamos con su coordinadora, María José Abriata, licenciada en Educación Física, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y profesorado en Educación Física de nuestra universidad. María José, un placer, bienvenida. Gracias. Vamos a empezar a presentar. La localía desde la universidad y desde nuestro país, Argentina, nos representa hoy Gustavo García. Él es un invitado y siempre integrado, si nos encanta recibirlo una vez más, maestro y profesor en Educación Física, licenciado en Educación Física y Deportes, diplomado en Análisis e Implementación de la Ley de Salud Mental, especialista en Docencia de la Educación Superior y Magíster en Educación Superior por la ULAB, docente e investigador universitario, formador en Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica de la Provincia de Buenos Aires y coordinador de la publicación Reflexiones para la Inclusión y Diálogos para la Educación Inclusiva II del 2021 y el 2022, lo más reciente. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme compartir esta mesa, en este caso esta pantalla, con personas de tanta jerarquía y tanto conocimiento. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Desde España recibimos a Salvador Baena Morales. Es doctor y licenciado en Educación Física y Deporte por la Universidad de Granada, profesor del área de didáctica de la expresión corporal de la Universidad Internacional de Valencia y de la Universidad de Alicante. Es coautor de ¿Qué conocen los profesores de Educación Física sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Un estudio cualitativo exploratorio. Salvador, bienvenido. Un placer. Muchas gracias por la presentación y nada, el placer es mío por estar aquí compartiendo este momento con todos vosotros. Gracias, Salvador. Desde Colombia recibimos a Alexander Velázquez. Es magíster en políticas públicas por la Universidad del Valle, especialista en dirección y gestión deportiva por la Escuela Nacional del Deporte y contador público por la Pontificia Universidad Javeriana. Es docente de posgrado en la Escuela Nacional de Deporte, con amplia experiencia en organismos del Sistema Nacional del Deporte en el ámbito público y privado. Es miembro de la Federación Colombiana de Natación y coautor de Retos y Desafíos de la Dirigencia Deportiva, el caso de la natación del Valle de Cauca. Un placer recibirte, Alexander. Alexander, bienvenido. Un placer para mí. Me siento honrado y con muchísimo gusto de poder compartir aquí con todo este selecto grupo de profesionales de diferentes latitudes. Muchas gracias. Gracias a vos. Desde Chile recibimos ahora a Carlos Matus Castillo. Es doctor en actividad física, educación física y deporte y máster en actividad motriz y educación por el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Es profesor de educación física y máster en educación física por la Universidad de Concepción de Chile. Actualmente es docente en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en este país vecino. Sus intereses académicos se orientan a la formación inicial docente en educación física, la perspectiva de género, la gestión deportiva y los estilos de vida. Es director de un proyecto con financiamiento del Ministerio de Ciencias sobre la perspectiva de género en el profesorado de educación física de Chile y es autor de Fomentando la movilidad sostenible, impacto de un programa de ciclismo urbano en estudiantes universitarios. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Espero que estén bien. Y bueno, agradecer la invitación el día de hoy a compartir aquí con las colegas, con los colegas respecto al objetivo de desarrollo sostenible. Espero que sea una buena jornada y me siento muy afortunado de estar el día de hoy. Muchas gracias. Igualmente para nosotros, Carlos, y desde Brasil recibimos a Dibaldo Martins de Sousa. Es doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Trasos Montes y alto dobro en Magíster en Ciencias del Movimiento Humano por la Universidad Federal de Santa María, especialista en tenis de cancha por la Escuela de Educación Física de Goaiz, especialista en investigación en fisiología del ejercicio por la Universidad Federal de Santa María y licenciado en Educación Física por la Universidad del Estado de Pará. Es profesor adjunto en la Universidad del Estado de Pará y coordinador del Comité de Ética e Investigación con seres humanos del curso de Educación Física de la Universidad del Estado de Pará y coordinador del programa ProSalud. Y es además miembro investigador en la Academia Paralímpica Brasileña, postdoctorando en Salud y Medio Ambiente por la UNIT en Brasil y miembro de la Cátedra de Básquetbol en Sillas de Ruedas. Es coautor de los Juegos Paralímpicos como propulsor de los objetivos del desarrollo sostenible y es un placer para nosotros recibirte, Divaldo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar acá con ustedes. Vamos a trabajar y desarrollar el conocimiento juntos. Seguramente. Muchísimas gracias, Divaldo. Bueno, empezamos con el tema de hoy. Algo ya se habrán dado cuenta y habremos adelantado. María José tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible en el marco de la educación física. Para los que no saben de lo que estamos hablando, las Naciones Unidas en el 2015 desarrollaron una serie de objetivos y metas para alcanzar de aquí a un tiempo, ¿no? Que tiene que ver con esto de los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 puntos. Muchos de ellos involucran a la salud, al bienestar, a la educación, a la igualdad, a la inclusión y en muchos de ellos está presente la educación física y sus profesionales. Así que por eso el tema de hoy que sin dudas nos traerá mucho conocimiento. Así es. La verdad que cuando vi el tema siempre uno dice, wow, qué bueno poder abordar esto justamente porque nosotros desde el profesorado estamos formando los futuros profesionales que son agentes multiplicadores de este saber que pueden ganar dentro del espacio. Entonces, la verdad que si bien es una temática que está atravesada en bastantes asignaturas, por eso cuando lo vi dije que qué bueno que puedan participar o Gustavo o alguien de la cátedra como para que son los que más llevan por ahí esto adelante, que lo tienen tatuado a fuego, por ahí lo pueden ser los mejores de su frente, pero es una temática que atravesa muchas asignaturas la parte deportiva. Tratamos de que cada vez más empiece a estar impregnada con cuestiones, sobre todo con la importancia de la igualdad de género, se trata de abordar de las materias teóricas, pero también en lo posible, si bien no es por una cuestión histórica, no es lo más simple llevarlo también a la práctica de las asignaturas deportivas, ¿no? Porque finalmente vos decías, nuestros egresados serán futuros multiplicadores de este proyecto en los futuros espacios laborales que tengan. Totalmente. Bueno, vamos a comenzar por conocer un poco qué es esto de los objetivos de desarrollo sostenible y qué conocen los docentes de educación física. Qué mejor para eso, a ver, Salvador, si vos nos puedes orientar, porque tú, justamente de investigación, tu paper trata sobre justamente esto, qué conocen los docentes de educación física sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la pregunta sería entonces, ¿por qué es importante que lo conozcan para los que no lo conocen? Bueno, desde luego es una gran pregunta. Como bien comentaba Florencia, pues ha sido uno de nuestros objetivos de estudio, porque claro, aquí siempre desde la salida de la educación para el desarrollo sostenible, se nos dice que tenemos que trabajar la sostenibilidad en el aula, pero no nos preocupamos en exceso en saber de qué forma y de qué maneras hacerlo. Entonces, creo que un eje fundamental siempre, al final, el enlace, ¿no?, el eslabón con esa sostenibilidad y el alumnado es el profesorado. Bueno, de forma general, primero decir que hace falta muchas más investigaciones, por supuesto, pero creo que el profesor de la educación física cae en el error que comete la sociedad en general, hasta que no profundiza un poco la temática, considera el desarrollo sostenible solo desde la dimensión medioambiental. Hay que recordar que no es una cuestión solo medioambiental, sino también social, como bien comentaba la compañera María José, la coeducación es un factor fundamental y también económico, porque es el tercer pilar sobre el cual se basa el desarrollo sostenible. Bien, quizás esa sea la principal conclusión, y es que los docentes solo lo perciben desde esa dimensión medioambiental, dejando un poco al lado las otras dos, y perciben un problema en la implementación del desarrollo sostenible en el aula, por una falta de tiempo y formación. Quizás serían, con primera respuesta, las dos principales problemáticas que hemos detectado en esa investigación. Falta de tiempo para implementarlo y de conocimiento, y una percepción unidimensional, solo vas a dar el medioambiente. Sí, es que es muy interesante esto que decís, porque hay palabritas que uno va asociando, ¿no? Entonces uno dice sostenible, sustentable, y piensa inmediatamente en el medioambiente, Cosa que está muy bien y que es una problemática que desde estos espacios también hemos tratado y hemos preocupado, pero va mucho más allá estos objetivos de desarrollo sostenible, como comentábamos algunos nada más recién, tienen que ver con justamente las cuestiones de género, el empoderamiento de mujeres, de jóvenes, de comunidades, la educación de calidad, el acceso a la educación, la inclusión, una comunidad y una ciudad sostenible, y la salud y el bienestar. Así que son muchos objetos a tener en cuenta. Gustavo, la inclusión es uno de ellos, uno de los objetivos del desarrollo sostenible, desde las aulas y desde la sociedad en general y a mediadas a través del deporte. Sí, vos sabés que yo recién escuché atentamente lo que decía Salvador, y la verdad que coincido un poco, no coincido un poco, coincido totalmente con lo que dice, más que nada porque cuando hay este tipo de documentos, que es un documento del 2015, uno nunca alcanza a percibir la realidad del impacto del cambio, y esto realmente debería ser un tema para que en el 2030 todas estas cuestiones que trabajemos en el medio, en este espacio temporal, digamos, apunten a generar un desarrollo sostenible realmente. Y lo que me parece interesante en esto de la inclusión, que es puntualmente el objetivo 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos, me parece que nosotros en nuestro campo de intervención, que es específicamente discapacidad, deportes y actividad física, tenemos para aportar, y tenemos para aportar no solo desde dentro del ámbito académico, sino también desde todas las propuestas de extensión que impacten realmente en la sociedad, porque en realidad, si, las propuestas y experiencias reales de intervención tienen que ver, digamos, con la propuesta de este mismo documento. Claro, totalmente. Hablaste de inclusión y de discapacidad, bueno, y justamente también otro de nuestros invitados es desde Brasil, Divaldo, si nos estás ahí escuchando, justamente en los Juegos Paralímpicos, como propulsor de estos objetivos del desarrollo sostenible, es uno de tus artículos, y además te dedicas a ser miembro de la cátedra de básquetbol en sillas de ruedas, cosa que también allí la inclusión y la discapacidad está dentro de tu metida. Sí, yo creo que todo en torno de los ODS, pasan por la educación y entiendo que la educación tiene dos prismas. Un, que llamo de formación, que es la formación de nosotros, profesionales, que vamos al trabajo con la formación de nuevas personas, de las crianças y adolescentes y todo lo demás, y también la información que llega a las personas en todos los campos. Entonces, yo creo que la necesidad es que las universidades que forman profesionales a trabajar con las crianças, adolescentes y todo lo demás, incluyan en sus grados los tópicos relacionados a los ODS. Pienso que en Brasil esto aún es una dificultad. La mayor parte de las universidades no trabajan con esta visión. Nosotros dentro del programa de posgraduación en la universidad Tiradientes, para el ingreso de estudiantes, de maestros, de doctorado y de postdotoado, hay necesidad de que los objetivos de las investigaciones estén voltados a los ODS. En nuestro estudio, en uno de los estudios que realizamos, esto con los atletas de deporte paralímpico, nosotros concluimos de forma muy importante la gran contribución que los Juegos Paralímpicos exponen para el crecimiento de las personas con deficiencia. Y esas personas, ellas inicían por un proceso de inclusión que aún es muy carente, especialmente en ciudades menores de nuestro país. Es muy común que las personas sean alijadas, retiradas del sistema. Es más cómodo para los profesionales retirarlos. Y esto, según lo que discutimos acá, es un gran pecado. No se puede excluir. El momento actual es el momento de la inclusión. Totalmente. Y qué interesante esta arista que incorpora Dibaldo, que tiene que ver con la decisión, ¿no? Esto es una decisión también. Política educativa, y es una decisión desde las instituciones, como cuenta Dibaldo, que, por ejemplo, los trabajos de maestría y de postgrado tengan que incluir sí o sí los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, también todo parte allí desde una decisión. Carlos, quería saber tu visión acerca de los ODS y allí en Chile, cómo se ha trabajado el tema. Perfecto. Gracias, Florencia. Bueno, primero voy a tomar un poco lo que... Y comparto mucho lo que decía Salvador hace unos minutos respecto a este gran desafío, ¿cierto? Que nos plantean los ODS en cuanto a la transferencia, ¿cierto? Que hay que realizar... No quiero interrumpirte. Quiero escucharte completo. Así que, si me permitís, hago un breve corte y retomo con vos para darte el espacio que se merece. Les cuento a todos nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1. Nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estés. Hoy tenemos España, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, pero sabés que estamos en cualquier parte del mundo. www.fm891.com.ar y si no, después nos buscás como Conversaciones Integradas, ZoomLab en nuestro canal de YouTube y ahí tenés el acceso a todos los papers que estamos nombrando, conoces a nuestros invitados, están sus currículos completos y podés seguir profundizando la temática. Hoy hablando con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física de nuestra universidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Ligados al Ámbito de la Educación Física. Estamos con uno de nuestros invitados que estaba ahí desarrollando su opinión y no quería cortarte, Carlos Matus Castillo desde Chile, así que ahora sí te doy la palabra. Vale, Florencia, no te preocupes. No, lo que señalaba anteriormente es respecto al desafío importante que nos presenta los ODS en las universidades y sobre todo en la transferencia y en la incorporación o cómo tratamos los ODS en la formación docente. Yo creo que hay un tema importante ahí y yo creo que se da en cierta medida en función de la transversalidad que tienen los ODS en este desafío de poder darle un sentido quizás más medible y que haga más evidente esta instalación de los ODS en la formación de profesorado, particularmente de Educación Física y más aún yo creo que se hace más grande el desafío cuando esto se lleva a la escuela. ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas. Cambian los tiempos, ¿cierto? Cambia la dedicación del profesorado, ¿cierto? En ese sentido. Entonces yo creo que hay un desafío importante que nosotros lo vemos en Chile en la universidad que está muy presente. En las universidades cambian mucho el foco de cómo se desarrollan los ODS en la universidad y en la escuela. Y esto tiene que ver con los recursos que se han vinculado al menos en Chile al desarrollo de la ODS. Pasa lo siguiente. En Chile es muy bien valorado a nivel de acreditación de instituciones de educación superior el cómo se trabajan los ODS. Por lo tanto, las universidades asignan recursos y desarrollan una parte importante de sus políticas no solo en formación de profesorado, medicina, ingeniería, etc. y le dan un valor. Es decir, se levantan, por ejemplo, concursos de vinculación, hay recursos para investigación, siempre en la línea de los ODS. Y esto, evidentemente, en la universidad buscan también tener una presencia en los rankings, que los valoran muy bien, rankings internacionales y nacionales, respecto a cómo se trabajan los ODS en este caso en la universidad. En mi caso en particular, yo en la carrera, en mi facultad de educación, he venido trabajando el último año en el ámbito de la perspectiva de género. Es la formación del profesorado, que en este caso se articula fuertemente con el objetivo 5 y el 4 también, evidentemente. Pero eso es más o menos lo que yo vengo trabajando en función de las brechas de género que hemos determinado en el caso de la educación física, tanto en la formación del profesorado, como también lo que está pasando en la escuela con las niñas particularmente. Bien. Una hace ahí una de las perspectivas de los objetivos muy importantes, que es la igualdad y la perspectiva de género, muy importante y que se trabaja en muchos aspectos porque estamos viendo esto, ¿no?, de la transversalidad. En realidad, estamos mediados y son capas como que vamos transitando una que está interrelacionada con la otra, ¿no? No hay nada tan lineal, nada tan inequívoco, sino que estamos mediados como seres sociales que somos. En un ratito nos vamos a meter en las investigaciones también de cada uno para que puedan además darle visibilidad, que es uno de los objetivos de este trabajo, de este programa y de este trabajo también. Alexander Velázquez desde Colombia. Queremos que nos cuentes también tu visión acerca de los OEDS y cómo lo relacionamos con tu actividad. Gracias. Muy importante decir lo siguiente. En Colombia, por ejemplo, lo adopta el gobierno nacional y se decanta o se aplica en los planes de desarrollo de los departamentos y de los municipios. Entonces, uno puede ver cómo hay una apuesta integrada. Por ejemplo, en mi ciudad, en la capital mundial de la salsa, en la bellísima Santiago de Cali, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos entonces una apuesta transversal desde salud, desde educación, desde deporte hacia los OEDS. Entonces, cada una de las acciones que realiza cada una de estas carteras se podría creer que es independiente, pero resulta apostándole a una estrategia que desde el año 2016 se viene dando y es la estrategia Tíos, territorios de inclusión y oportunidades, donde se cruzan dos variables, pobreza e inseguridad y se volca hacia esos territorios entonces toda una estrategia que pueda aprovecharse o que pueda sumar al tema de los ODS. Ya lo mencionaban hace un momento varios de los compañeros como importante a través de los ODS entonces yo contribuyo a disminuir esas brechas y desde lo personal el reto que asumí en 2020 es poner mi granito de arena como funcionario como experto en el tema y es unirme al ODS 17 y es Alianzas para el Desarrollo entonces con mucha gratitud y muy honrado me sentí cuando recibí la invitación de ustedes para participar y contarles desde otra latitud qué es lo que nosotros hacemos entonces hay un desafío y también hay un compromiso y una responsabilidad individual pero también colectiva desde lo público y desde lo privado para sacar adelante y contribuir a esta meta 2030 claro totalmente bueno estamos acá aportando nuestro granito de arena también para esto María José vuelvo con toda esta primera pasada que han hecho nuestros invitados pero a lo que decías al comienzo y han rescatado varios este mismo concepto que finalmente todo pasa por la educación por la formación y por cómo en cada uno en los ámbitos que nos toque estar podemos ir replicando estos ODS y trabajando para eso también muchas veces sin conocer sin conceptualizar o sin tener la teoría pero estas cosas que uno a veces hace intuitivamente y resulta que podemos ponerle en este caso un nombre y un objetivo sumamente importante como puede ser ODS exacto exacto y insisto yo siempre voy a voy a hacer mucho hincapié en esto porque me parece que es fundamental o sea el rol docente es es la llave justamente para todo esto porque que cada niño después en su hogar es un agente multiplicador también entonces el rol docente es tan importante porque justamente es el quien puede llegar y quien más que el profesor de educación física muchas veces es el indicado para poder llegar con desde su clase desde sus contratos los contenidos para todo lo que te da con la parte de formación ¿no? Claro totalmente Salvador desde tu trabajo este que mencionábamos hace un ratito que conocen los profesores de educación física sobre los objetivos del desarrollo sostenible nos habías dado algunas pistas de cuáles serían como las dos grandes vertientes o conclusiones a las que se había llegado pero contanos un poco cómo se ha ido aplicando vos has visto ya desde ese momento algún cambio se ha generado alguna estrategia para poder aplicar estos conocimientos como decías en el aula o en la escuela pues de nuevo muy buena pregunta me parece muy interesante la reflexión porque la verdad que muchas veces tenemos la sensación de divagar un poco ¿no? entre que sí que son muy importantes los objetivos de desarrollo sostenibles sus metas pero nos falta llevarlo todo a la práctica de una forma real para realmente poder contribuir yo tengo la sensación de que mientras buscamos las fórmulas el tiempo pasa y realmente no se aplica insistía en que los docentes ya están suficientemente preocupados con su día a día con sus quehaceres diarios enseñar lo que tienen que enseñar sus contenidos la burocracia detrás de la educación y por supuesto la vida personal de cada docente todo esto lo complica todo mucho entonces nosotros lo que estamos intentando es desmembrar los ODS concretamente las metas que es lo que tenemos que tener como referencia porque los ODS es un título pero lo que realmente direcciona hacia dónde va ese título de los ODS son las metas y queremos relacionarlo con el uso de la metodología es decir a través de qué metodología se puede construir más o menos a qué metas y a través de los contenidos es decir obviamente pues eso desde utilizar una metodología que favorezca el aprendizaje cooperativo pues puede contribuir a esas metas de los ODS más relacionadas con aspectos de empleabilidad o con la igualdad de género por ejemplo o con modelos pedagógicos clásicos de educación física como el modelo de responsabilidad personal y social pues también van a ayudar más a esas metas sociales creo que esa es un poco la clave Florencia buscar la metodología que se acerca más a esa contribución de los ODS y los contenidos que más acerca porque si no integrarlo los docentes no lo van a integrar a no ser que estén muy concienciados ya están muy muy ocupados con sus quehaceres diarios entonces hay que facilitárselos esa integración es un poco donde estamos intentando investigar y seguir esa línea de trabajo totalmente muy interesante porque a veces sí uno puede mucho teorizar y se puede escribir mucho y falta mucho todavía pero hay que buscar llevar a la práctica concreta Gustavo y de eso seguramente sí sabrás de llevarlo a la práctica concreta porque trabajás y sabemos que muchísimo no sólo desde la academia como decimos desde la escritura para que quede esto también registrado sino desde la práctica con personas con inclusión que día a día son portadoras embajadoras y en persona viven alguna de estas metas como bien dice Salvador y de estas puntualizaciones que están dentro del objetivo de desarrollo sostenible pero que incluso viven muchas en un mismo momento como puede ser cuando estás con personas con discapacidad mental o cuando estás con personas con discapacidad física cada una desde su lugar esa gente digamos por decirle de alguna manera de estas metas sí vos sabés que recién cuando hablaba Salvador y nos contaba un poco esto de cómo va pasando el tiempo nosotros acá de la universidad analizamos y observamos que claro que ese tiempo pasa pero a veces el tiempo pasa y es vida de las personas vida de las personas donde no pudimos impactar con nuestros conocimientos con nuestras prácticas y demás tomando lo que decía Divaldo de toda esta historia de segregación y de marginación de las personas con discapacidad es imperioso que la academia dé la cara y salga digamos dentro de sus cuadros formativos y no solo de educación física sino desde cada una de las experticias medicina arquitectura ciencias biológicas humanísticas tenemos que salir porque a veces nosotros los académicos entre cuatro paredes suponemos que hay cosas resueltas que después en el campo no están resueltas hablamos de inclusión y realmente como decía Divaldo es un proceso que todavía cuesta mucho y cuesta mucho porque a veces las currículas nos hablan de otras cuestiones que no tienen que ver con la inclusión que a lo mejor cuando uno va a la escuela primaria como decía Divaldo las crianzas los adolescentes los mismos estudiantes universitarios hay contenidos que nos están pidiendo que realmente si uno no los vivencia si uno no se da cuenta qué es lo que está pasando en el campo es muy difícil incluso después de llevarlos a un paper a una página de investigación porque el punto pasa porque ¿qué pasa con volvemos con la vida de las personas que por ejemplo y no por decisión propia estuvieron alienados estuvieron sin la posibilidad de participar estuvieron marginados incluso de la misma idea de cualquier documento de derechos porque tengamos en cuenta que los derechos de la persona con discapacidad son convenciones desde el 2006 teniendo en cuenta que alguien supuso en ese momento que se necesitaban de alguna manera reconocer derechos que ya en la declaración de derechos humanos estaban reconocidos entonces desde cómo nosotros interactuamos cómo nosotros intervenimos bueno empecemos a generar herramientas de participación empecemos a empoderar al deporte como herramienta de inclusión por excelencia y trabajemos socialmente y transversalmente y después en el momento que veamos que la persona puede ser una emergente en este caso deportivo se la pasamos allá a Dibaldo para que estén los paralímpicos y que pueda trabajar estructuras competitivas digo pero algunos algunas personas han decidido que otras queden por fuera del sistema por fuera del sistema educativo por fuera del sistema de salud por fuera de todos los sistemas bueno las ODS claramente dentro de sus objetivos nos están hablando de garantizar educación e inclusión para todas las personas entonces tenemos que acercarnos un poquito de esa letra totalmente totalmente por eso decía hace un ratito que mucho depende de las decisiones no solo propias sino del acompañamiento que también brinden las instituciones y las políticas decisiones que vayan que vayan en consonancia en este caso a estas metas o a la inclusión o al apoyo a la discapacidad y demás Dibaldo lo que quieras agregar sobre este tema que también sé que tu expertís y también la posibilidad de que los Juegos Paralímpicos sean también o el deporte en general que es la metida de todos sean justamente como embajadores un poco de estas metas de los objetivos del desarrollo sostenible Sí cuando hablamos Juegos Paralímpicos se piensa en top pero la educación física que trabaja el cuerpo que trabaja la educación a través del cuerpo tiene como parámetros el deporte Entonces la inclusión de la persona con discapacidad es fundamental para la congregación en todos los aspectos de los ODS Yo entiendo que de los 17 ODS en 7 de ellos la educación física tiene un papel muy importante son por el ejemplo la buena salud y bienestar todos se sabe que la educación física el ejercicio físico la actividad física son promotores de salud son capaces de desarrollar mecanismos protectores a la salud y hasta mecanismos de recuperación de patologías la educación de calidad es fundamental mi primera primera fala fue aspecto de educación información y formación la igualdad de género es una discusión fundamental en el mundo actual hoy tenemos deporte de alto rendimiento transgénero que es que es una discusión muy actual y que algunas federaciones internacionales vienen tomando decisiones controversas sobre la participación de estos atletas la reducción de las desigualdades la congregación a través del deporte minimiza las desigualdades torna todos muy similares inclusive las personas con menores condiciones sociales y económicas se destacan a través del deporte el deporte inclusive es una condición que puede llevar a una persona de bajas condiciones sociales y financieras al suceso inclusive a su familia la vida sobre la tierra es fundamental porque vivir con salud con calidad de vida y con información y conocimiento aprimora las condiciones de vida de todos y el sétimo es la paz justicia en instituciones fuertes donde los juegos si son tradicionales o no a través de la inclusión de todos en el ambiente deportivo promueve la paz la inclusión y la reducción de las injusticias entonces con estos siete aspectos entiendo que la educación física tiene un papel muy importante en la búsqueda de los ODS totalmente muy interesante Ibaldo esto que estás comentando les cuento a nuestros oyentes que tenemos un ratito más de programa hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad www.fm891 en cualquier parte del mundo donde estés y si no después nos buscas en nuestro canal de youtube como conversaciones integradas un lan facebook instagram y twitter arroba integrados r u y como siempre me tomo este momentito para decirte que la revista de investigación del departamento de humanidades y ciencias sociales recibe artículos de manera permanente está abierta la convocatoria en www.riumso con h entre la i y la u y allí podés encontrar todos los accesos y los contactos para poder enviar y tener información sobre cómo publicar tu material dicho todo esto seguimos charlando con la gente de la licenciatura de educación física de nuestra universidad hoy hablando de los objetivos del desarrollo sostenible y la educación física carlos me voy a chile para con vos bueno vos comentabas hace un rato justamente lo que rescataban todos y divando también la importancia de la perspectiva de género que es una problemática obviamente y un tema de atención mundial pero me gustaría entrar en esto de la investigación precisa del fomento que se hizo de la movilidad sostenible allí en chile donde a través de un programa de ciclismo urbano que se llevó a cabo en estudiantes universitarios pudieron poner en funcionamiento otra de estas metas de los OEDS perfecto gracias Florencia sí bueno eso fue un trabajo que hicimos en conjunto con unos compañeros de la universidad católica de Valparaíso cerca de Santiago en el cual se desarrolló un programa piloto con estudiantes de educación física que estaban cursando una asignatura que tiene que ver con las actividades de la naturaleza y en lo cual estaba incluido el transporte en bicicleta entonces se aplicó un programa de educación vial con un foco en el uso de la bicicleta y el respeto de las normas y se aplicó este programa piloto en función de poder evaluar cómo era la percepción y la percepción la aplicación por parte de los estudiantes y la evaluación posterior respecto respecto al respecto al respeto de las normas cierto al gusto que desarrollaron los estudiantes por llegar a la universidad en bicicleta y no en transporte público o en transporte privado ese fue en realidad el resultado fueron muy positivos los estudiantes evaluaron bien el programa cierto se apropiaron muy bien también de los contenidos que se pasaron en ese programa que duró un semestre y lo que el desafío que nos planteamos después es poder evaluar eso fue el año pasado cómo iban a continuar los comportamientos de los estudiantes a posterior es decir si lo que se había pasado en el programa piloto iba a ser parte cierto de los hábitos de los mismos estudiantes a futuro que es el fin de esto que no quedara solamente supeditado al desarrollo de la asignatura y eso sino que yo creo que y articulándolo un poco con lo que hablaba en delante yo creo que es uno de los principales desafíos que tienen que tenemos en general al tratar los objetivos de desarrollo sostenible lo hablaba Salvador hace un rato y yo pensaba claro hablaba de metodología porque hemos visto y lo hemos hablado ahora tenemos los ODS cierto muy presentes cierto se hacen cosas yo creo que aquí nadie podría decir que no se hacen cosas en las universidades pero cómo controlamos esto cómo evaluamos el impacto yo creo que ahí está el principal desafío la universidad en particular levantan indicadores en el caso de mi universidad indicadores asocian proyectos asocian usuarios alguna actividad pero el impacto en sí desde mi perspectiva yo creo que no está evaluado y yo creo que puede pasar el tiempo como bien señalaba también Salvador va a pasar el tiempo y no nos vamos a dar cuenta perdón Gustavo creo va a pasar el tiempo vamos a llegar al 2030 quizás y bueno vamos a tener los ODS ahí y nunca vamos a saber qué tanta injerencia tuvieron en este caso en la formación de profesoras profesores de educación física menos porque yo creo que está menos resguardado en el ámbito escolar que es un mundo particular que escapa un poco a la academia en ese sentido yo creo que ahí hay una problemática que yo creo que puede llegar al 2030 y no vamos a saber cómo qué tanta profundidad le pudimos dar a los ODS desde nuestro rol en las facultades particularmente claro interesantísimo Alexander desde tu visión ahora de la gestión deportiva de la dirigencia también cómo se han aplicado en este caso muy específico de la natación si querés comentarnos de esto o en general desde el lado de la gerencia deportiva y de la gestión del deporte en eventos deportivos cómo se pueden manifestar algunas de estas metas a alcanzar de los ODS interesantísima la pregunta mira mientras mientras atentamente mis compañeros recuerdo un caso hace hace no mucho dos meses estuve en un evento deportivo de natación particularmente de nado sincronizado y qué interesante porque hegemónicamente en la natación artística o el nado sincronizado pues siempre ha estado en manos de mujeres cierto entonces cuando hablamos de inclusión no solamente pensaríamos en la inclusión de las mujeres sino que ya hay equipos hay duetos de natación artística tanto en el valle que se ha apropiado de ese reto de ese desafío de ese compromiso de esa responsabilidad y lo ve materializado uno por ejemplo en una competencia uno diría bueno pero un chico en natación artística empezando por el traje que debe utilizar por el producto que se debe poner en el cabello para fijarlo y lo hacen de una forma muy muy interesante incluso dejando o alcanzando puntuaciones muchísimo más altas que las mismas mujeres cierto importantísimo también retos y desafíos en la dirigencia deportiva tener comisiones de atletas cierto la federación colombiana de natación es la primera en colombia que tiene una comisión de atletas a través de la cual se canalizan y se le da tratamiento a situaciones cuando hay por ejemplo acoso desigualdad etcétera etcétera muy interesante cuando se es referente en un organismo del sistema nacional del deporte que se ha apropiado de estos retos y estos desafíos Colombia tiene por ejemplo por desarrollar en este momento una ley que es becas por impuestos cierto entendiendo que el deporte es una posibilidad ya lo decían ahorita algunos de los compañeros para que un deportista pueda formarse académicamente a través de una beca universitaria la escuela nacional del deporte por ejemplo tiene ese programa de becas universitarias pero el gobierno sacó una ley en el periodo legislativo pasado buscando que haya una compensación cierto de impuestos por becas entonces ya el empresario directamente va a poder pagar la educación de su deportista de su deportista que él desee apoyar y pues de esa manera se va a ver reflejado un proceso no solamente competitivo sino de formación disminuyendo esa desigualdad permitiendo que en algunos casos como conozco deportistas en levantamiento de pesas en boxeo en atletismo que tienen recursos económicos limitados pero tienen un gran talento un gran potencial y pueden transformar no solamente su vida la de su familia sino la del entorno además de eso todas las externalidades positivas que trae cuando un deportista se gana una medalla en un campeonato del ciclo olímpico totalmente muy interesante esto que decís Alexander y sobre todo esto me quedó resonando del tiempo porque para el 2030 nos falta mucho estamos ahí a la vuelta de la esquina como quien diría uno entonces bueno seguramente no sé si estaremos todavía integrados porque no ya vamos por la temporada número 11 y podamos estar haciendo vaya a saber mediante qué dispositivo estas conclusiones pero por qué no pensarlo si uno no tiene esa mirada esperanzadora de poder aportar y realmente que quede algo de todo lo que uno hace que como bien decían ustedes se hace y se hace mucho sin duda lo que hay que hacer entonces es sistematizarlo y poder seguirlo para después dar cuenta de estos resultados nos quedan aproximadamente 10 minutos pero somos muchos y me gustaría hacer esta ronda final con 2-3 minutitos para cada uno para que dejen sus conclusiones lo que quieran decir por qué no líneas de acción que les gustaría tomar hacia el futuro así que siguiendo este orden que hicimos preestablecido Salvador vamos con vos desde España para empezar con tus conclusiones bueno mis conclusiones pues voy a continuar con el mensaje que se viene arrastrando desde lo que vienen comentando los compañeros el poco tiempo que nos queda creo que hay después de la pandemia hay varias investigaciones que han comentado pues que realmente íbamos tarde para conseguir los objetivos pero después de la pandemia del COVID esta distancia se ha visto acentuada ya pasó con los objetivos del milenio que fue la primera propuesta que planteó la Nación Unida en el 2000 del 2000 al 2015 y no se ha conseguido tampoco bueno yo al final creo que la conclusión que tenemos que tener es que como todo en esta vida hay que tener un objetivo ambicioso ¿de acuerdo? que si no se consiguen pues no se consigue pero por lo menos sí que esa ambición que nos lleve a todos pues a fin de cuentas que es lo que pretenden los ODS a un mundo más justo más sostenible y más duradero es que hay que buscar las vías que se queden y se asienten por el paso del tiempo aunque nos quedemos lejos de conseguir esos ODS y esas metas que sin duda parece ser que no vamos a llegar pero bueno y también incidir con la idea del compañero creo que era Carlos que lo comentaba la importancia de los indicadores si queremos saber si mejoramos si realmente estamos progresando necesitamos medir entonces yo creo que cada profesional desde su ámbito debe de analizar de qué forma puede ver y medir esa evolución y a partir de ahí pues considerar si se está mejorando o no a esa contribución para los ODS gracias 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 si te parece seguimos contigo si concluo con el siguiente pensamiento hay que tener hoy una reeducación de toda la humanidad en todos los sentidos para que se pueda alcanzar los 17 objetivos y el fundamental para este aspecto pienso que sea una frase que usamos acá en Brasil que se dice no es hacer lo que hablo y si hacer lo que hago nosotros tenemos que tener una actitud que respete respete las personas con todas las diferencias respete las populações de las diferentes naciones respetemos el medio ambiente los animales la vida silvestre de un modo geral Brasil es enorme la Amazonia todos en inveja quieren un pedazo de la Amazonia pero hoy no se respeta más la Amazonia como se respetaba 20 30 40 años atrás y si nosotros nos pasamos rápidamente por ese proceso de reeducación acredito ser un tanto cuanto difícil en 2030 alcanzarmos la mitad de los 169 objetivos de los 17 o de estos repensar cómo vivir para lo que vivir es y valdo un placer gustavo voy contigo te había silenciado así que ahí estamos ahí está yo pensaba escuchando atentamente todo lo que nuestros compañeros comentaban cuánto tenemos que ver cuánta implicancia tenemos desde la educación física con los ODS que no es un detalle menor y en el tema que me atañe creo que a Divaldo también específicamente que es más el tema de discapacidad de deportes y educación física entiendo que empezar a trabajar diferentes dimensiones en la temática que específicamente nos atañe a nosotros que tiene que ver con la condición de la persona con la situación social y con el posicionamiento nos va a permitir generar sociedades más inclusivas entonces la educación física que nos permite nos permite abordar multidimensionalmente todas las problemáticas de nuestros alumnos tengan o no discapacidad entendiendo características de cada uno entendiendo los factores contextuales y porque no la visión social que se tiene acerca de estas personas con las cuales nosotros estamos trabajando así que bueno nada agradecer la invitación y repensar esta cuestión de la transición que nos decía Divaldo y de cuánto tenemos que ver en interseccionar todas estas cuestiones que hemos hablado hoy la verdad que en todo el mundo más o menos estamos parados en el mismo lugar ¿no? Sí totalmente Carlos así voy contigo perfecto gracias Florencia sí bueno muy en la línea de lo que planteaba recién Gustavo yo los desafíos y como los retos que tenemos los voy a plantear un poco desde nuestros roles en la universidad en la formación yo creo que desde la educación física nosotros como como formadores de formadores debemos estar convencidos de yo creo que ese es el primer reto de asumirlo como tal yo creo que ahí está el sentido la tarea ahora diaria uno lo ve en la facultad y esto puede ser tema para algunos pero no para todos entonces yo creo que hay un desafío importante en qué tan convencidos estamos ¿cierto? y en qué nosotros creemos que aportamos al desarrollo de los ODS para poder hacer esa transferencia yo creo que eso es primordial porque si vemos como esto como algo accesorio como algo que se va a lograr o da igual que se logre creo que esto no tiene mucho sentido yo creo que es el empoderamiento de primeros quienes estamos formando a profesores para poder después dar el mensaje es importante esto porque dado que nosotros somos agentes reproductores o sea nosotros lo que hacemos en la universidad nuestros estudiantes nuestras estudiantes lo llevan después a la escuela entonces si ellos ven ¿cierto? leen los mensajes leen ¿cierto? sobre el tratamiento de los ODS podemos ver algún impacto en caso contrario no lo vamos a ver y el otro punto que quería mencionar era respecto a la dadas las condiciones ¿cierto? y lo amplio que a veces puede ser incluso contraproducente pero yo lo veo como bonito de la educación física es que permea mucho de los ODS o sea uno los ve y los mira y uno dice oye nosotros podemos tributar aparte de los tradicionales salud educación uno puede decir oye acción por el clima también puedo hacerme cargo ¿cierto? la vida de ecosistemas terrestres también puede impactar tangencialmente entonces yo creo que también llevarlo desde esa perspectiva ¿cierto? hacernos cargo no sé por ejemplo Divaldo que trabaja en la inclusión al igual que Gustavo ellos claramente tributan a un área ¿cierto? yo trabajo con organizaciones y en género entonces yo digo bueno yo puedo colaborar desde aquí pero yo insisto yo creo que todo está en primer lugar en el desafío de cómo nos incorporamos y cómo nos vemos reflejados es lo de eso esa es mi finalización gracias Carlos muy interesante Alexander cierro contigo pero muchas gracias yo me voy a remitir solamente a decir dos conclusiones o aproximarme mejor a compartir dos conclusiones y es que reconozcamos el deporte como un elemento que es primordial y que contribuye ¿a qué? al desarrollo a la paz ¿y por qué? porque fomenta valores sociales como cuáles el respeto la tolerancia el deporte además de eso nos aporta al empoderamiento de las mujeres de los jóvenes de las personas y de las comunidades y ya lo decía hace un momento mi compañero en materia de salud de inclusión social de educación una invitación grandísima a que continuemos sistematizando y comunicando esas experiencias y esas lecciones aprendidas entre los diversos actores que conforman el sector deporte la educación física y por qué no trabajar para que podamos llegar a un elemento muy muy valioso en la sociedad como es la paz totalmente María José ahora sí cierro con vos bueno como siempre la verdad que es súper interesante poder escuchar lo que se está haciendo y dónde está parado en los diferentes lugares eso nos da nos da también un poco un marco más amplio para poder seguir trabajando y poder seguir creciendo hay un concepto que dijo Divaldo que me parece súper importante que es algo que yo siempre insisto y creo que es fundamental ¿no? está escrito está dicho pero siempre desde el hacer me parece que como uno lo lleva adelante es lo que lo que realmente cuenta entonces puedo tener todo escrito puedo tener la teoría pero si yo desde mi hacer no lo llevo a la práctica eso que esté escrito no tiene peso entonces me parece que es fundamental y tener todo todo las herramientas necesarias como para poder llevarlo de esa manera así que bueno un gusto como siempre por haber estado acá totalmente hay que hacer y no parecer ¿no? no solo parecer sino hacer por sobre todas las cosas para mí un placer ha sido tenerlos que se hayan tomado estos minutos haber podido congeniar los horarios desde las distintas latitudes para estar hoy en esta conversación integrada así que muchísimas gracias un placer y espero que lo hayan disfrutado ustedes tanto como yo gracias Gustavo García desde Argentina Salvador Baena Morales desde España Alexander Vázquez Velázquez perdón desde Colombia Carlos Matos Castillo desde Chile y Vivaldo Martins de Sousa desde Brasil muchísimas gracias gracias a todos los que hacen integrados hace ya 11 años muchísimas gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Matanza la Secretaría de Medios que hace posible que estemos al aire a mis compañeros Diana García Angélica Álvarez Mariela de la Hoz Maximiliano Grandoli y Luciano Galperini con toda la producción de integrados también y a vos que estás del otro lado y nos seguís siempre nos reencontraremos el próximo domingo bien tempranito 9 de la mañana o en nuestro canal de YouTube con más conversaciones integradas chau buena vida para todos gracias mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin ¡Gracias!